Gracias, señora Presidenta. Es un imperativo ético insoslayable para quien habla y para todo el Frente Amplio hacer referencia a la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas recientemente aprobada y señalar con dolor y con honor a quien fuera el impulsor, el autor intelectual y político de esta ley, quien se iniciara políticamente en el seno de esta Junta ya por el año 1985, recién instaurada la democracia, me estoy refiriendo al compañero doctor Jorge Menéndez. Esta nueva ley sustituye al decreto ley 14.157 aprobado en dictadura con la presidencia del Consejo de Estado del doctor Martín Echegoyen, ex senador del Partido Nacional y con la presidencia de Juan María Bordaberri, electo por el Partido Colorado en 1971. Esta ley es fruto de un trabajo integrado a través de consulta de todos los estamentos estratégicos del Ministerio de Defensa Nacional, conjuntamente con las Fuerzas Armadas. Se logra la democratización de las Fuerzas Armadas. En cumplimiento del artículo 59 de la Constitución, se establece por primera vez el Estatuto del Personal Militar, regulando desde su ingreso hasta la baja o cese por retiro. El personal militar tendrá calidad de funcionario público, aunque se regirá por normas inherentes al Estado Militar. El Parlamento puede autorizar a las Fuerzas Armadas a desarrollar actividades de carácter productivo, industrial, comercial o de servicios, que contribuyan a los fines del desarrollo y la defensa nacional. Regula las relaciones entre los suboficiales y jerarcas, eliminando la obediencia debida. Ningún militar debe cumplir órdenes manifiestamente contrarias a la Constitución o que implique violación de derechos humanos. Ya no se podrá dar de baja como sanción sin la previa realización de un procedimiento disciplinario que reúna todas las garantías. Destierra la doctrina de la seguridad nacional. El sistema de ascensos será sólo por concursos. Se establece la cantidad de mandos superiores para cada fuerza, reduciéndose el número de oficiales coroneles y generales. Se eliminan los tribunales de honor, sustituyéndose por tribunales de conducta y ética militar con sus funciones definidas. Son innumerables las mejoras y actualizaciones incorporadas. Pero, como estamos en tiempos electorales, la oposición ha salido con informaciones falsas sobre el contenido de la ley. Por eso el propio Ministerio de Defensa ha tenido que salir a desmentir, por ejemplo, que se elimina el servicio de tutela social, el servicio militar, el servicio de cantinas y otros servicios. Luego de 45 años de vigencia de aquel decreto ley creado a imagen de ideas dictatoriales, es en este tercer gobierno del Frente Amplio que se logra sustituirlo. Y reitero, el impulsor de esta ley y a cuyo trabajo debemos la aprobación de la misma fue nuestro cotarraño doctor Menéndez, quien demostró sobradamente su honestidad y lealtad personal, política e institucionalmente, y murió sosteniendo sus valores y diciendo la verdad. Muchas gracias.